Ante la falta de medicamentos para cáncer infantil, entre estos, metrotexato, una decena de madres de familia se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, denuncian la falta de al menos 15 medicinas para quimioterapias. El problema se ha agudizado desde hace un mes aproximadamente, un problema que afecta a cerca de 60 pacientes pediátricos atendidos en el Hospital General de Occidente, conocido como Soquipan, de la Secretaría de Salud Jalisco. Diana tiene 3 años de edad, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, su mamá Carmen se muestra preocupada ante la falta de metrotexato. La pequeña Diana no debe salir a la calle por su padecimiento, sin embargo tuvieron que manifestarse para hacer escuchadas y urgir al gobierno el abasto de los medicamentos. Esta situación, al parecer, mencionó otra de las mamás de nombre Claudia, quien encabezaba la manifestación pacífica con su hijo de 7 años de edad con leucemia, se repite en otras instituciones de salud que atienden a niñas, niños y adolescentes con cáncer. Las madres de familia dejaron un pliego petitorio al gobierno de Jalisco para atender y otorgar los medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil. Asimismo, exhortan a madres de familia, asociaciones civiles y ciudadanía a unirse a la causa. En la Ciudad de México, desde el 28 de agosto, se denunció la falta de medicamentos como el metrotexato para atender a pacientes pediátricos con cáncer. El desabasto de medicamentos se ha ampliado a nivel nacional. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.